Mando un saludo para todos los fans de Corea, del Bully World, en especial a los de Corea Mera. Estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de poder ganar el campeonato coreano solo en ese pienso. Trabajé mucho en la casa, por eso no estoy tan mal físicamente, pero ya estoy recuperando y muy pronto estaré en mi mejor condición física. No, en 70. No, ahí no tenía esa oportunidad. Sí, yo estaba jugando muy bien. La razón de venir a Corea es ganar. No hay otra. Lo veo con un entrenador de la vieja escuela, le gusta trabajar bastante, con Yundae-si. Él me dijo que venga a Corea y trabaja duro para que puedas ganar, que siempre ha querido eso. Es uno de los más estresantes, porque es un equipo que no juega solo uno, juegan todos. No tengo problema porque siempre he practicado las dos posiciones. Me puedo desempeñar bien las dos, no me importa que sean buenos. Yo tengo mucha confianza en mi trabajo. Cuando los voy adelante, lo que voy a pensar es comérmelos. A Yundae voy a intentar ganar 3-0 rápido, pero va a ser un poco más de respeto. Y a Yundae voy a matar también rápido, pero con un poquito menos de respeto. Y para los fans, voy a agradecer mucho a los de OK, porque siempre me han apoyado mucho. En Yundae no puede ser mucho porque solo tuve poco tiempo, pero en verdad los fans de OK siempre me han apoyado. Y mucho cariño de ellos, mucho, mucho, muchos mensajes de trabaja duro, recupera y regresa a Corea otra vez. También como del equipo de OK, que yo no jugaba ya en OK, los fans siempre me han apoyado mucho. El deber en este equipo de ser ex campeón es ser líder dentro del campo y fuera del campo. Y apoyar al equipo en todo lo que pueda. Creo que Corea Aner es el mejor equipo de Corea porque todos los jugadores saben que tienen que hacer. No tienes que hacer solo tu el trabajo. Lo único que ellos necesitan es un líder fuera dentro del campo para que los apoye y vamos a trabajar juntos para poder ganar. Odeo ha sido un tercer sempitido. No, 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 no. Odeo ha sido un coreano que a los dos y de ellos. Yosemani, ¿qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Yo, por lo que me gusta mucho en Corea en particular me gusta mucho porque tiene mucho respeto porque el pequeño respeta mucho al viejo. Entonces me gusta mucho ese tipo de personalidad, de respeto. Y son personas muy trabajadoras, muy educadas, muy decentes. Siempre tienen una sonrisa para ti y aunque tú estés en las malas, ellos siempre te están apoyando. Por eso me encanta mucho Corea. En particular, aparte del bóligo. Es como que dejar la huella, ¿entiendes? Ese es el objetivo de ser deportista, es siempre que te recuerde, ¿entiendes? Si es como que no juegas, es como que nadie te recuerda. Por eso estoy bien directo a Corea. Si puedo ganar esta temporada y ganar la otra y la otra y la otra, lo voy a hacer para que cuando yo termine de jugar en Corea, ahí pueda recordar que Giovanni ganó tres campeonatos para jugar en Corea. No tengo rival. Lo que voy a decir es que no estoy en mi mejor condición porque estuve dos semanas en cuarentena, pero estoy trabajando duro, más que coreanos, para poder alcanzar mi condición más rápido posible. Voy a dar lo mejor de mí en cada juego, en cada aspecto en particular y que nos espera el campeonato al final del camino.